amigos amigas de nuevo bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal como siempre es un gusto poder saludarlos a cada uno por nombre vamos a tratar un tema bastante interesante un tema que está muy de moda un tema que en la actualidad podríamos decir que es el diario vivir de cualquier genetista de cualquier biólogo molecular de cualquier investigador de cualquier persona que se dedique a la nanotecnología que se dedique también a la nanociencia entre otras cosas que hay es un tema que podríamos decirlo de que en algunos libros no en todos que quede claro en algunos libros de biología y de genética lo he visto yo más terminan con este tema lo que se conoce como la biotecnología que es en sí biotecnología a qué le llamamos biotecnología qué es la biotecnología cómo se divide cómo se clasifica la biotecnología créanme que de este tema mucho detalle no hay información hay poca información lo que hay son avances que se pueden visualizar tanto en cultivos en medicinas en avances farmacéuticos en avances biológicos genéticos en avances cromosómicos que en avances de genotipo de genotipo entre otras cosas que hay vamos a ver qué es la biotecnología desde un punto de vista fácil y sencillo ya que la biotecnología se clasifica por colores ahí es donde viene la diferencia porque con colores qué significa cada color en la biotecnología acompáñenme en este vídeo donde vamos a ver qué es la biotecnología cómo la podemos observar y cómo se puede clasificar recordemos de que últimamente la ciencia está muy avanzada la ciencia está cada día a la vanguardia y cada día la ciencia pues exige saber dominar o controlar un poco más acerca de los temas de avance que hay o sea un genetista pues debería debe debe de saber de nanociencia de biotecnología entre otras cosas que hay igual un biólogo molecular debe saber dominar genética obviamente biotecnología en técnicas para para cultivos modernos que hay entre otras cosas que hay acompáñenme en esta paráflas que vamos a trabajar de lo que es biotecnología y vamos a ir clasificando verdad muy bien vamos a decirte que la biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para poder crear o modificar los productos o procesos para usos específicos la biotecnología comprende investigación de base y de base y aplicar que integran grandes y distintos enfoques podríamos decir que podemos encontrar enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas es bueno como la biología celular la biología molecular la bioinformática la microbiología la microbiología marina aplicada específicamente esa pero porque la biología marina aplicada porque la biología marina y no la biología convencional bueno recordemos de que por lo general lo que trata la las personas que se que se dedican al cultivo de pesca obviamente no que estamos hablando de cultivar peces generalmente que se puede lo que ellos tratan es hacer cada día más de sus de su pesca de sus peces una mejor especie eso sucede mucho con los salmones con las truchas y con las tilapias en ciertas partes del mundo hay peces endémicas guatemala por ejemplo es muy conocido por la mojarra la mojarra su nombre científico es tilapia moriau o simplemente tilapia pero hay 20 tipos de tilapias de las 20 tipos de tilapias son comestibles 6 la más común es la tilapia morada la tilapia negra la tilapia gris también se consume es un poquito más difícil conseguirla pero si se puede conseguir y se puede conseguir en la mayoría de lugares donde ya tiene guatemala encontramos una gran cantidad de mojarras de diferente tamaño pues lo que hace la biotecnología es eso cultivar la mojarra en lugares no apropiados que créanme que es muy difícil dedicarnos al cultivo de la mojarra ya que exige una temperatura un poco más específica a la que se agarrara cualquier pez normal si exige ciertas condiciones biotecnológicas más complicadas para otro pez los peces se reposen rápidamente en cualquier ambiente media vez su su cantidad de agua especial necesaria si es agua dulce o agua salada se reposen rápidamente en el caso de la tilapia se reproducen de igual manera pero con las condiciones biotecnológicas que se debe detener que no estamos hablando específicamente de la tilapia si quieren que se le dedique un tema a la tilapia específicamente pónganme en los comentarios y posiblemente lo podemos trabajar también con el caso de los salmones lo que se pretende es de que en varias partes del mundo se cultive ese del salmón ya que ese pez es endémico podríamos decirlo del canadá ahí abunda mucho el salmón igual en países nórdicos en países europeos hay mucho salmón la trucha es específica también el canadá y de eeuu en guatemala muy difícil conseguir trucha conseguir salmón viene pero importada eso es lo que hace la biotecnología capturar esas especies esos alevines y reproducirlos formalmente en ambientes guatemaltecos para que haya un salmón una trucha pero en guatemala eso es lo que se pretende eso es lo que hace la biotecnología muy bien por eso de que trabaja se basa mucho en la microbiología marina para identificar más fácil es su campo se estudia por colores que es lo que vamos a ver nosotros ahorita cuando hablamos por colores tenemos biotecnología dorada y coloquemos el nombre completo para que veamos las diferencias biotecnología dorada biotecnología dorada muy bien que hace la biotecnología dorada o que estudia la biotecnología dorada o por qué específicamente dorada porque simplemente no biotecnología veamos que la biotecnología dorada cuando hablamos de biotecnología dorada vamos a decir que se relaciona con los desarrollos y procesos bioinformáticos el uso de las herramientas informáticas y computacionales ha sido clave para analizar datos experimentales o simular procesos biológicos o sea que esta tecnología va a necesitar obviamente de avances de avances o de usos bueno coloquemos así tecnológicos computacionales va a necesitar de programas de computación de programas de cómputo hasta cierto punto pero yo lo veo un poco difícil tal vez algunas aplicaciones que últimamente están muy de moda al uso del celular las aplicaciones podría utilizar el uso de aplicaciones sea bajar descargar una aplicación al teléfono compatible con cualquier computadora y se pueda trabajar es la biotecnología dorada veamos ahora en la biotecnología pero ya no la dorada de otro color veamos la biotecnología biotecnología morada muy bien biotecnología muy bien biotecnología biotecnología morada en la dorada que diferencia hay observemos las características entre una y otra biotecnología o sea el color que va a marcar ya que la biotecnología la misma ciencia lo que hace la diferencia son los colores de estudio muy bien entonces vamos a decir que la biotecnología morada se encarga de los aspectos y relacionados con la seguridad con la seguridad y la regulación jurídica y ética a considerar en la investigación e innovación en biotecnología o sea que aquí interviene lo que es la ética la ética y algunos procesos jurídicos podríamos decir que esta es la más conocida en lo que es biología molecular y genética ya que aquí se tienen que pedir ciertos permisos para clonar para alterar los cromosomas humanos de todo eso verdad que honestamente yo no estoy de acuerdo en la clonación pero en los avances biológicos moleculares pues se tiene que trabajar ese tipo de secuenciaciones y de ciencias entonces no en todas las partes del mundo no en todos los países del mundo en la clonación está permitida si aunque sabemos de que es una base tecnológico que tiene que estar a la vanguardia tiene que estar ahí siempre verdad no en todos los países se puede dar la clonación es un tema por decirlo así un tabú un fetiche no tan fácilmente se puede expresar hay normas de biociencia de bioética que no tan fácilmente lo autorizan los países se mete en primer plano la iglesia no importa que religión se aplique o se dé en ese país se mete la religión segundo se mete la constitución política de ese país se mete en tercer plano en la ética profesional como biólogo como químico como investigador como genetista se mete la ética profesional la bioética como cuarto punto se mete la ley de los congresistas y como quinto punto se mete pues una gran diferencia entre las personas tanto hombres como mujeres miren no es ético si es ético no se puede si se puede no que es bastante complicado esa es la que más tratan los biólogos moleculares a por decirlo de esa manera bien veamos ahora lo que es la biotecnología blanca biotecnología blanca muy bien que es la biotecnología blanca que hace la biotecnología blanca muy bien vamos a decir nosotros de que también es conocida como biotecnología industrial su objetivo es mejorar el diseño de los procedimientos de la industria para que consuman menos recursos sean energéticamente más eficientes o menos contaminantes muy bien entonces aquí decimos de que se va a intervenir lo que es hasta cierto punto contaminación que es un tema de diarias conversaciones verdad conversación se mete mucho también lo que es la industria y en mi forma de pensar esos son los dos pilares más conocidos que podamos encontrar que podamos tener ya que la industria siempre va a tener una gran contaminación las fábricas las maquilas dan una gran contaminación a la atmósfera entonces esta parte de la biotecnología se aplica y se mete a decir que tanto es tan contaminante que no es tan contaminante etcétera como podemos ayudar al medio ambiente para que la industria avance pero con poca contaminación o sin contaminación que es muy complicado créanme que es un tema de diario conversación y de mucha polémica que hay también vamos a ver ahora otro tipo de biotecnología que hay veamos ahora la biotecnología que se conoce como biotecnología gris muy bien veamos que es la biotecnología gris entonces vamos a decir que se asocia con la conservación del medio ambiente o medio ambiental y consiste en el desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles para proteger el planeta o sea de que aquí prácticamente se me bueno interviene lo que es el medio ambiente verdad el medio ambiente y soluciones tecnológicas el medio ambiente y soluciones tecnológicas bueno como por ejemplo creo que está de moda en varias partes del mundo apagar todas las luces bajar todas las palancas que dan energía eléctrica por un minuto una vez al año para que supuestamente el planeta respire a eso se refiere la biotecnología gris no usar muchos aerosoles no usar mucho las laptops los celulares las tablets etcétera eso es lo que se refiere a esa biotecnología muy bien veamos ahora también lo que es ah también se me olvidaba disculpen se me olvidaba reciclar los aparatos tecnológicos por ejemplo si ya no me sirve un celular ir a un lugar que se dedique específicamente a reciclar los celulares o sea no es simplemente tirarlo solo por así porque el celular contiene litio y el litio es muy contaminante entonces eso es lo que hace la biotecnología gris es un parámetro bastante completo veamos ahora la biotecnología roja muy bien biotecnología roja bueno vamos a decirte que esta agrupa todos aquellos usos de la biotecnología relacionados con la medicina la biotecnología roja incluye el desarrollo de la ingeniería genética para cuidar enfermedades a través de la manipulación genética sería una de las más bonitas por decirlo así ya que aquí interviene mucho lo que es el campo de la medicina interviene la ingeniería yo lo voy a previar ingeniería genética obviamente para el campo de la investigación obviamente verdad sabemos de que la ingeniería genética avanza y abarca el ADN porque trata mucho eso no pero a la vez de decir biomedicina o medicina se tiene que enfocar a sus descubrimientos sus avances con la medicina interviene la física médica también interviene la nanociencia médica también esta es bastante completa bastante compleja y hasta cierto punto yo me atrevería a decir de que es la que se encarga de reciclar la basura hospitalaria por eso hemos visto que hay bastantes camiones que hacen desechos hospitalarios y tienen un listón rojo o una moña roja o tienen un hexágono rojo dando a entender que eso es pura basura tecnológica pero hospitalaria si lo que usan los médicos en los sanatorios en los hospitales una jeringa contaminada con alguna sangre con microbios por decirlo de esa manera entre otras cosas que hay muy bien veamos ahora otra biotecnología veamos la biotecnología verde biotecnología verde muy bien veamos en la biotecnología verde vamos a decir que se divide en biotecnología agrícola orientada a los procesos de cultivo y en biotecnología alimentaria centrada principalmente en sus alimentos o en los alimentos muy bien esta es la que está muy de moda alterar por ejemplo el genotipo el genoma humano de los vegetales del arroz de los cultivos que hay pero los usos que se le puede dar sabemos de que los transgénicos no son muy recomendables pero en algunas ocasiones hay transgénicos que si son recomendables que eso es un tema aparte que podríamos visualizar entonces basémonos a lo que trabaja esa dice que trabaja lo que es se divide en dos que se divide en en biotecnología agrícola y en la biotecnología alimentaria agrícola y alimentaria muy bien veamos la última biotecnología que conocemos la biotecnología azul muy bien cuando hablamos de biotecnología azul podemos decir que esta se ocupa de exportar la utilización la utilización de recursos marinos o acuáticos para generar productos de interés el mar ofrece obviamente una gran cantidad de biodiversidad que gracias a la biotecnología azul puede ser capitalizada y utilizada en muchos sectores prácticamente eso se refiere a lo que es el mar a productos del mar no coloquémosle productos coloquémosle diversidad mejor diversidad marina muy bien como podemos observar en si del tema de biotecnología no hay mucho prácticamente son avances lo que tiene de que se subclasifica de esta manera se subclasifica de esta manera para detallar para marcar un énfasis más específico si yo soy biólogo molecular y estoy trabajando con una base biotecnológico pues tengo que tener en cuenta estas cuestiones que yo tengo aquí para saber a qué me voy a meter si voy a clonar yo sé que eso es prohibido no lo puedo hacer tengo que sacar un permiso especial a ver si me van a decir que sí pero más seguro que me dicen no si voy a trabajar con productos del mar yo sé a qué me voy a meter qué puedo sacar del mar para poder ver un proceso un poquito mejor de cultivos que pueda haber con los procesos marinos si voy a trabajar con lo que es por ejemplo el medio ambiente soluciones que se le puedan dar la biotecnología gris entre otras cosas en pocas palabras son los avances tecnológicos que tiene como es bio la vida lo que sabemos es que biología se divide en dos palabras bio y logos bio significa estudio tratado y luego es vida el estudio de la vida el estudio del tratado de la vida entonces aquí sería como es bio es vida entonces sería tecnología de la vida prácticamente entonces aquí tenemos que enfocarnos un poco en biología convencional biología celular y los avances que tiene la tecnología cada día la nanotecnología la nanociencia la biotecnología la agroindustria todo ese tipo de cuestiones que hay de esta manera les agradezco su atención los veo en una siguiente oportunidad comentarios en la caja son bienvenidos y los saludo en un próximo video y los saludo y los saludo son bienvenidos Gracias.